¿Qué es el senador Patrick Lehy? El senador Patrick Lehy, que tiene un peso específico muy especial en el Senado, es además el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios y tiene además un papel muy importante en todo lo que ha sido el apoyo de Estados Unidos a Colombia. En el Plan Colombia, él es el que toma la decisión final sobre los fondos del Plan Colombia y ha venido siguiendo el Plan Colombia desde que se firmó aquí hace 12 años. Pero no solamente el Plan Colombia, todas las relaciones con Colombia y con América Latina han sido de un gran interés para el senador Lehy y para todos los miembros de la delegación que nos ha visitado. Hicimos un repaso de los temas que tenemos sobre la mesa en la agenda bilateral con Estados Unidos. La verdad es que esta relación con Estados Unidos está en un momento muy especial. Tenemos muchos temas donde convergemos, donde hay una identidad en los objetivos, en los principios, en los valores. Nos vienen apoyando y nos quieren apoyar más, por ejemplo, en la ley de víctimas y restitución de tierras y eso es algo que nosotros agradecemos porque necesitamos mucha ayuda. Este es un esfuerzo monumental porque ahí nos estamos jugando un tema muy importante para nuestro futuro. Hablamos sobre la situación regional, hablamos sobre la situación de derechos humanos. El senador Lehy y su delegación han tenido oportunidad de reunirse con diferentes funcionales del gobierno, con la fiscal general de la nación. Se han reunido también con ONGs, con voceros de las víctimas, de los desplazados. Y creo que ha sido una relación y una visita muy fructífera. Pero no soy yo la persona para decirlo. Yo le voy a dar la palabra al senador Lehy agradeciéndole. Agradeciéndole su visita porque hacía muchos años que Colombia quería que el senador Lehy viniera, que nos visitara, que nos visitara, que viera de primera mano lo que es este gran país y agradecerle además el apoyo que nos ha dado a través de todos estos años. Ese apoyo ha sido muy importante y lo valoramos muchísimo. Gracias, senador Lehy. Gracias, señor presidente. Presidente y el embajador hará de intérprete. Presidente Santos has asked me so many times over the years to come to Colombia. Most recently in a phone call a few months ago during a time of an important vote, he said, will you finally come to Colombia? I said, Mr. President, I will. Now, if I'd known how beautiful it was here, I would have come a long time ago. El presidente Santos lleva mucho tiempo pidiendo que visite a Colombia. La última vez fue hace unos meses durante una votación importante en el Congreso norteamericano. Le dije al presidente que sí, pero si hubiese sabido cuán bello era el país, hubiera llegado mucho más temprano. Como saben, he trabajado por muchos años las cuestiones que afectan las relaciones bilaterales, pero especialmente los temas que tocó el presidente Santos. I have been very encouraged by the steps he and his government have taken. And I wanted to be here, I could do this by phone, but I wanted to be here in person, where we could just one-on-one talk about issues. The other senators and House members who are here with me could ask questions, and he answered every one of them. But to assure him of the continued support of the United States of America for what he is trying to do here in Colombia. Pude haber tenido esta conversación por teléfono, pero quise tenerlo en persona, de hablar de uno a uno con el señor presidente y que los miembros de la comitiva, que incluyen a senadores y congresistas, que tuvieran la oportunidad de presentar preguntas específicas, todas las cuales fueron contestadas, y además asegurar al señor presidente de nuestro continuo apoyo. Senor presidente, muchas gracias for the hospitality, but also for your openness and your very frank, and I found very encouraging discussions. We do want to, we do. They agree too. Now, if I was saying something where I didn't agree with him, I would expect that. Bueno, para repetir, estuve muy animado por lo que se dijo y por las conversaciones que tuvimos. En ese minuto hubo el pito del barco, y ese sonido lo esperabas y no estaba de acuerdo con el señor presidente, pero no cuando sí está. Pero I am encouraged by what you have said today, and I want to assure you of the friendship of the United States, a friendship that has existed for decades, but it's a friendship that will continue, and I pledge you that. Gracias. 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 Gracias.